La neta que bueno Ahí está para Martín y para Munez Usán Un besote para Munez Usán porque no la había saludado Para Martín Reyes Para El Pollo, para la sonorámica del sabor Para El Changa y Los Tequilazos Para Parcelito de Colombia Y su novia Alexia Allá en Pereira, Colombia Para Rafael Perea Que nos está escuchando, para sonido Arcadia Para sonido Seducción Latina de mi amigo el Danonino Para sonido sonorítmico Y llegó el... ¿El qué? ¿El capi? ¿El capirrón? El capiro, el capiro También para mi amiga Genia Genia 22, un saludote y un besote Bueno pues ahora nos vamos con el tema Que nos pidieron Y esto nos dice nada más y nada menos Con el rey Caney El que usted conoce, no soy yo Vamos a bailar El que usted conoce, no soy yo Para sonido Seducción Latina Ahí va Ahí va, ahí va ¡Ahí va, ahí va! ¡Mmm! ¡Paris! Eres de tierras sagradas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paris! ¡Ja, ja! ¡Ea! ¡Ándele! 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 ¡Ándele pinche Danonino! ¡No! ¡Anonino ya no hagas eso! ¿Sabes que jodes a todos ¡Anonino! Y no dejes de hacer esas cosas No voy a ir a ver a la pinche Llorona No he visto a mí en Matanzas En La Habana Ni en Minas Pero que usted no me conoce a mí ¿Qué va? Usted no me conoce a mí Ahí está para Diz Monezo San Un saludo para el Zeta Sonidero Que anda muy serio el güey Yo creo que ya trae látigo ¡Mmm! ¡Tama! ¡Mmm! ¡Tama! ¡Ay Dios mío! ¿Por qué siempre tienen problemas? Digo yo Nomás sale aquí la una La una pinche docena ¡Ahí va! ¡Ahí va! Usted no me conoce a mí Pero que usted no me conoce a mí ¿Qué va? Usted no me conoce a mí Usted no me ha visto a mí en Quisqueya En Caracas ni Perú Usted no me ha visto a mí en Colombia En Brasil ni en Uruguay Pero que usted no me conoce a mí ¿Qué va? Usted no me conoce a mí El que usted conoce no soy yo El que usted conoce no soy yo El que usted conoce no soy yo No, 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 no El que usted conoce no soy yo La que me lo pone Un saludo para mi amiga Esteja de Paola Un abrazote de señora Ya sabe como la quiero Esos pinches labios tan sensuales Que usted tiene Me encantan, me encantan Me da de Dios Cada que pueda Que sube usted una pinche foto Esa boca, esa boca Hijo de... Lástima que está tan lejos Me cae de madre Pero bueno Algún día Me la va a pagar